El equipo que nos grabe para escucharte, querido Ramiro, ¿qué opinas de estos estudiantes? A mí me gustan los estudiantes, como la canción de Violeta Parra, no sé si a ti también. Pero primero que déjame hacer la minus face. Ahí está, la minus face. Mira, al final de cuentas, cuando se habla de las construcciones sociales a largo plazo, una construcción social a largo plazo, es algo que no tiene muchos países. Y lo que sí tiene México, y sobre todo la Ciudad de México, porque la UAMS ochemilco es un bastión, se puede decir, del pensamiento de izquierda del país. Y me parece maravilloso lo que sean los estudiantes. Pero lo que no tienen otros países es que es una cultura izquierda fuerte. Aquí Julio y yo, que hemos salido a las marchas y todo, lo sabemos. La gente que no sabe, Julio, somos amigos fuera de los medios de comunicación. Nosotros ya habíamos construido una buena amistad. Pero la construcción de la cultura de izquierda, también me parece maravilloso. Vamos, porque hay que saber que la izquierda se ha repartido de manera desigual en el país. Por eso tenemos estados como Guanajuato, Querétaro, Jalisco, la bolsa conservadora del país, la región conservadora del país. Que son ahí, como bien lo mencionaba el maestro Paco Cruz, el tema del sinarquismo, del yonquismo, de todo esto, de la cultura de lo católico. Lo mencionaba ahí, y el poder menguante de la Iglesia, que obviamente se pierden pasos agigantados. Pero en el caso, en este en particular, del pan naranja, mal llamado Movimiento Ciudadano, que han tratado de sacar raja política, porque la idea de ellos no es tanto a corto plazo, sino a largo plazo. Ellos son como los cuartos que están sentados ahí, están navegando muertito. La cuestión del Movimiento Ciudadano es no perder el registro para ver si pueden consolidarse como segunda opción en el 2030. No lo están pensando para ahora, lo están pensando para 2030. Una vez que se terminen de agotar las opciones de derecha que representan el PRI-RD, en el caso del PRD, pues no lo puedo mencionar porque ya no existe. Y si existe, pues es como un fantasma que se aparece vez en cuando. Chucho Zambrano ya no es Chucho Zambrano, es un holograma. Entonces, en el caso del Zamoray del Botox, que es Alito, que por cierto, pues ahí lo traen de la cola, ¿no? Y lo único que quiere buscarse él y Marco Cortés es impunidad por medio de un cargo público. Pues ellos entienden, entienden que se ha cerrado una época. Y cómo se cierra esta época se cierra en esta elección del 2 de junio. Por cierto, háganle caso a la derecha, háganle caso a Fox y vayan, salgan a votar el 2 de julio, como dijo Fox, no el 2 de junio. Pero en el caso en particular de la idea de lo que está haciendo, lo que está haciendo con base al discurso del Movimiento Naranja, creo que Mariana Rodríguez se llevó una paliza, se va a llevar una paliza en Monterrey, Alfaro abjuró, renunció al Movimiento Ciudadano. Entonces, la etapa más gloriosa del Movimiento Ciudadano fue en estas dos gubernaturas, de Samuel García y Alfaro, pero pues no tienen para competir en ningún otro lado. Y van a seguir siendo, pues, como bien lo plantea la estudiante en ese momento. A ver, ustedes han bloqueado todo, han trabajado un bloque con el PRI, con el PAN, a tratar de obstaculizar lo más posible el avance de la 4T. Pero pues, vamos, si llegamos al plan C, que parece que es posible, gracias, Xochitl Galvez, podemos considerarla allá, lo dijimos Manuel, allá con el cubano, con Jorge Luis, desde el norte, parece que Xochitl Galvez también se ha convertido en un activo de la 4T, porque gracias a ella, la ventaja se va expandiendo. Pero con Maines, Maines que es el, digamos, el convidado de palo, pues no ha entendido que este mundo gira hacia otro lugar. Y la clara muestra de que está girando todo hacia otro lugar, es básicamente esas muestras de cariño en muchos lugares. No es la Ibero. Fíjate, si en la Ibero Peña Neto la pasó mal, imagínate ir a la One Xochitl, compañero. O sea, compadre, más a la izquierda no puede haber. Y me parece maravilloso que los jóvenes, los jóvenes, en el caso de Gloria Álvarez también en la UNAM, que también se le juntó la porra, pero vamos para allá. Y esos jóvenes, esos jóvenes son los que tienen el futuro del país. Y es maravilloso ver que están tan politizados, no están tan politizados de gratis. Este país dio un santo de calidad hacia adelante y hacia la izquierda. Y ya no hay manera en que todos estos estrategas de derecha, que se gastaron, como decía en un libro de Jesús Lemus, se gastaron 60 mil millones de pesos en medios de comunicación. Y con 60 mil millones de pesos no construyeron un discurso congruente. Se pueden gastar 100 mil, 200 mil, medio millón, 500 mil millones de pesos. Y no van a construir nada congruente porque no tienen soluciones para un país. O sea, ellos proponen soluciones para un país que ya no existe. Este país del 2018 para acá es un país totalmente diferente, mi querido Toño. Gracias. Gracias.